Me encanta, me encanta, me encanta. Queremos que la hagan y aparte ahora vamos a ver cómo hacemos los dos pisos de torta. No es poner una torta arriba de la otra, tiene una pequeña ingeniería. Hay que traer una grúa, seguro. No, no, pequeña. Pequeña, pero ahora la contamos. Ahora, usted hizo un bizcochuelo de 28, lo cortó en tres perfectamente con el sistema del hilo de Don Omar, maestro. Y le puso un almíbar perfumado con naranjas, que me fascina porque el chocolate con la naranja es un número fuerte. Y ahí, un poquitito de aceite. Un poquito de aceite. Y también dice lo mismo con las chiquititas que habíamos dicho. Hicimos otro chiquitito, le puse almíbar a la de abajo y dulce de leche. Así lo vamos haciendo a la par. Esta estaba con un molde de 28 y ella con un moldecito de 10. Exactamente, que como no teníamos un molde, lo que hicimos fue poner pequeñas tarteritas y rellenar cada una con el mismo bizcochuelo. Arriba acomodo la otra capa de bizcochuelo, en la chiquita y en la grande también. Bien, ajá. Biscocuelo. Y se viene el almíbar de naranja. Almíbar de naranja de nuevo. Almíbar de naranja acá arriba, que queda buenísimo. Me encanta como queda. Se le ocurrió agregarle naranja y la verdad que me parece muy acertado. Muy, muy acertado. Y vamos con una segunda. Esta es la receta al aire. Para que anotes el bizcochuelo, que tiene 10 huevos. Si querés lo explicamos mientras pongo la crema acá arriba. ¿Por qué tiene 10 huevos? Porque es muy grande, es de 28 centímetros. Y porque aparte haces otra pequeña cortita. Para eso son los 10 huevos. Para todo esto. 10 huevos que batís con 300 gramos de azúcar. Bien. Como 10 minutos. ¿Hasta cuándo, Cala? Hasta que genera el punto letra, ¿no? Exactamente. Hasta que genera. Se airea y crece un volumen impresionante. Y se empalidece. Y se empalidece. Y se empalidece. Y se empalidece. Exactamente. Hasta ese momento batís, ¿bien? Entonces, una vez que lo tenés todo bien batido, le vas a agregar los secos. Que son 50 gramos de cacao amargo y 250 gramos de harina 4-0. No tiene harina leudante el bizcochuelo. Con el mismo aire que incorpora el batido, alcanza. Acá estoy poniendo la crema Santillí. Sí. Crema. Con azúcar. Bien, más o menos un 10% de azúcar está bien. O un 20%. Hay gente que le pone un poquito más. Por ejemplo, para 500 gramos, hay gente que le pone 100 gramos de azúcar. Y otras personas, para 500 gramos de crema, en vez de hacerla tan dulce, le ponen 50 gramos nada más de azúcar. Muy bien. Le pongo arriba unas frutillitas cortaditas. ¡Oh, qué va! Ahí va. Esto queda buenísimo. Queda re rico. Bien simple, pero muy, muy, muy rico. Le ponemos acá. Es una cosa increíble. Es una cosa de los... Una barbaridad, sí. Que no se nos caigan las frutillas. Esas frutillas, usted las cortó y le puso azúcar, las dejó macerar o directo, como quiera. No tienen azúcar, no tienen azúcar. Pero están súper frescas. Está súper fresca. Pero están súper, súper frescas. Qué buenas están. Están buenas. Están buenas cortaditas chiquititas. Cubrimos. Ahí va. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar de cubrir con la última capa del bizcochuelo. Ajá. Voy con la chiquita o la grande. No sé cuál es esa. Bueno, voy con la grande. Vamos acá. Última capa del bizcochuelo. Bien, bien, bien. Ahí va. Siempre aplastás un poquito como para que vaya saliendo todo el aire que quedó. Ahí vamos. Y la chiquita. Voy con la chiquita. Gigante chiquita. La gigante y la chiquita. Entonces acá ya, más o menos, ¿sabés qué? Va bien. Sí, sí. Pero hay que hacer una pequeña ingeniería que la vamos a hacer después cuando la bañemos a la torta. Porque no es que si apoyan una arriba de la otra va a quedar bien. Sino que lo que vamos a hacer es la vamos a apoyar esta. Arriba de un cartoncito. Qué bonita. ¿No compras un cartón cualquiera o agarrás alguno que tenga en casa y lo reciclas? Y lo cortás del tamaño de la torta chiquita. ¿Por qué? Ahora después te digo. Porque abajo en esta torta lo que vamos a hacer es vamos a ponerle como tres columnas de palitos de brochet. Nada más. Entonces, ¿qué pasa? Estas columnas que están clavadas en la torta de abajo sostienen el piso de la otra. Si la otra no tiene piso de cartón, se agujerea la torta. Es un trabajo de ingeniería, pero que te salva porque si no, no sale bien. Entonces, tenemos la torta ahí y la vamos a cubrir con dulce de leche a los costados. ¿Bien? Meta nomás. Meta. ¿Este dulce de leche repostero o común? En este caso tengo común para que sea fácil de distribuir, Juan. Pero si tenés repostero puede ser calentito y ahí lo aflojas un poco. Vamos a ir con el dulce de leche. ¿Para qué? Para poder pegar los... Tiene brillo, ¿eh? Para poder pegar los palitos de chocolate. Y a Juan se le ocurrió una buena idea en el corte, Cala. ¿Quién va a se le ocurrirá? Decila, decila, decila. No, no, pará que... La idea de los soldaditos. Ah, los soldaditos. Lo que pasa es que en nuestra época... En eso, digamos, compartimos los mismos juguetes, Cala. Absolutamente. Yo jugaba con los soldaditos, no los de plomo. Los de plástico que venían. ¿Qué plomo? Sí. Y los fortines. Mi papá me regalaba los fortines de madera que duraban nada porque yo era una bestia que estaba cuando venía arriba de los árboles. Claro, rompía todo. Los indios le quemaban los fortines. Le quemaban los fortines. A ver, duraban un poquito los fortines. ¡A ver, tú! Este... Está lindo. Entonces se te ocurrió ponerle... En vez de frutillas, ponerle soldaditos. Claro, soldaditos. Está buenísima era. A mí me gustaba quemarlos con la lupa a los soldaditos. No, queda allí. ¡No! ¡Por qué! ¡Nos prendía a fuego con la lupa! ¡No! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! En la primaria hacíamos cada desastre, en recreo largo. Yo me armaba cada escenografía en mi dormitorio, así con los soldaditos arriba de la cama. Como la botana de guasa. Claro, y estaba solo y me pasaba horas jugando con los... Y uno ahí se armaba una película, increíble. Exactamente. Sí, sí, sí. ¡Bárbaro! Yo tenía muñecas, no tenía soldaditos, tenía muñecas, y había un mueble en mi casa, que como a mí no me compraban la casa de las muñecas, que tenían otras chicas, tenía un mueble de tres pisos, y para mí el mueble de tres pisos era la casa. Y con un baldecito hice un ascensor, le puse un hilo, y no se estiraba. Y acá viene su vida. Y acá viene su vida. Un apartamento. Claro. Estuvía ahí, iba acá. Y varía por fuera las casitas esas. Claro. En tu época, en la nuestra, había que vender tu casa para comprarte la casita. Claro, no, no, era imposible. Bueno, estoy poniendo un celeste en la chiquita, ¿eh? Alrededor. Siempre... Lindo momento. Lindo momento. Sí. Acuérdense siempre que cuando ustedes van a hacer este trabajo con alguna torta, lo mejor es que esté un rato en la heladera la torta antes. Así la crema que está adentro se esfría, está bien durita. Está diseñada. Está diseñada. Sí. Bueno, tenemos las dos tortas acá. ¿Qué nos falta? Un montón. Un montón. Bañar la torta, subir una arriba de la otra, poner las tortillas y los palitos de chocolate. El baño de esta torta. No es cualquier baño, Gladys. No. No es cualquier baño. Bueno, es un baño que probamos hace poco y que nos gusta mucho, que es un baño que se hace con crema, glucosa, sí, glucosa, chocolate, cacao amargo y azúcar. La glucosa la conseguís en las dietéticas, no sé si en algún supermercado se consigue, pero en las casas de cotillón, en las dietéticas, está. Es como, ¿cómo decirlo? Como una miel sin color. Exacto. Sí, como una gomina, una gomina transparente. Exactamente. Tiene un frasquito así y es brillante. Es como una gomina transparente. Que tiene frasquitos chiquitos, es económica y lo que hace es da mucho brillo a los baños, ¿bien? Como el baño que se ve a través de las frutillas. Eso ponga en el pelo porque la poca es como que queda. En el pelo no, en el pelo no. Entonces, en una olla caliente tengo 300 gramos de glucosa, los voy a matar con las cantidades, 300 gramos de glucosa, 165, 170, te voy a flexibilizar, 170 de crema de leche y 75 gramos de azúcar. ¿Bien? Eso lo pusiste a hervir. Una vez que hirvió, le vas a agregar 90 gramos, se calentó, lo sacás del fuego y le voy a agregar 90 gramos de chocolate picado y, ¿cuánto era de cacao? Claro que me olvidé ya. Y 55 de cacao. Cacao amargo. Bien. Entonces acá voy a mezclar, se va a ir fundiendo ese chocolate con el cacao y se va hidratando el cacao y lo voy a colar para sacar cualquier grumito, Cala. Me parece muy bien. ¿Bien? Tome un tiempito ahí como para que se, sobre todo el cacao, vio que le cuesta absorber el líquido. Cuesta, le cuesta, exacto. Y nos vamos a salir un poquito. Nos vamos a chilecito, la rioca. ¿Podría cerrar? Sí, señor. Está colado, ahora lo repito las cantidades. Fui bañando la chiquitita y ahora baño la grande. No quiero que desborde mucho el chocolate, solamente la parte de arriba, así que lo voy acomodando así. El baño tenía, Cala, 300 gramos de glucosa. Bien. 165 o 170 de crema de leche y 75 gramos de azúcar que pusimos a calentar. Una vez que se calentó, le agregamos 55 gramos de cacao amargo y 90 gramos de chocolate picado. No es tanto chocolate para hacer tanto baño y la verdad es que te queda súper brillante y queda buenísimo. Muy bueno. Y te viene la ingeniería, lo único que nos queda ahora es la ingeniería, poner una torta arriba de la otra, los palitos por afuera y las frutillas. ¿Qué decíamos de la ingeniería? Con tres palitos de brochet y un cartón para la parte de arriba, estás hecho. Usted construye este monumento. Construís el monumento. Vos no pones una torta arriba de la otra así nomás porque con el paso del tiempo y el peso de la torta, te va a ir desarmándola de abajo o te va a ir sacando la crema, entonces no te lo aconsejo. Te faltaría una viga de sostén ahí en el medio, ¿no? Y esta es la viga de sostén, mirá que llega a un chiste que es el palo de brochet. Palo de brochet lo clavas más o menos en la mitad, vamos a poner tres, ¿bien? Ahí va. Entonces clavo, llevo hasta el fondo y mido, ¿bien? Mido que hasta ahí lo voy a cortar. Entonces con una tijera o simplemente así, cortás el palo de brochet. Pero miren una tijera, acá Gladys ya me los tiene cortados. Pongo ahí y eso va a detener la torta de arriba. Parece una pavada, pero es clave. Pongo acá tres, cosa que hagan un buen piso. Pero así construían las pirámides de los egipcios. Claro. Y los marchas. Sí, claro. ¿Marchas? Hice la arquitectura. Claro. Algo así. Bueno. En Tulum. En Tulum. Acá. La parte de abajo sí o sí tiene que tener la base de cartón. La parte de arriba, perdón. Sí, claro. Si no tiene la base de cartón, esos tres palitos se pueden clavar en la torta de arriba. Hacer encadenado en la lojita. Exacto. Y lo ponen sobre la... La cerecita. Y lo haces. ¡Ah, ah! Ahí más o menos buscas el centro. Claro, es lógico porque si no, con el peso propio ahí, se te hunde. Exactamente, Carla. Entonces ahí ahora te asegurás. Y simplemente ahora, el cartón obviamente va a quedar tapado porque le vas poniendo... Acabo de caer, chico. Me pongo que bárbaro. Claro, no se te hunde. Está banito. Estos son los clásicos cubanitos de toda la vida. No cubanitos. No, es grisines bañados en chocolate. Exacto. Por rico. Eso también es una de nuestras épocas, Carla. Me limpio las manos y ahora hay que tener paciencia para poner... Para hacer el tablo estacado todo alrededor. Claro. La estacada parece del tigre. La estacada todo alrededor de la parte de arriba y de la parte de abajo. Me imagino usted con esos toscanitos chiquitos. Ah, sí. Yo iba a la panadería de la esquina y abrí la lata de lata. De lata. Con el vidrio. Por cuarto. Sí, sí. Ahí metí en la mano y por cuarto. No como ahora que me venden ahí el paquetito. Me da un cuarto de... Y si vea que es la casa que estaba muy vacía, no compré de esa porque estaba toda rota la del fondo. Claro. Bueno, voy armando acá el frente nada más. Y arriba lo que vamos a hacer es, si querés, le ponés frutillas. Y si no querés, no le ponés frutillas. Fíjense que a nosotros la altura de los cubanitos, esto nos vio perfecto, pero estaba fríamente calculado, la verdad. Estaba en los planos habilitados de la ingeniera. Claro. Vas calculando más o menos la altura. Es una barbaridad. Me gusta. Y arriba esto, simplemente... Precioso. Es una barbaridad. Y así es para todos. ¡Bravo! Nos sigues acompañando día a día. ¡Directa! La idea es enseñar la técnica para hacer tortas de dos pisos, así todo el mundo puede hacer tortas de dos pisos. Y así para arriba. Y si te animás con dos, ya te empantará.